Bueno, estamos con Sergio Jiménez, fundador y CEO de iWin, que es una empresa que ya hemos tenido por el podcast, pero que hoy lo traemos para hablar de otros temas. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, como siempre, José. Un placer estar en digital. Preséntate un poquito, por si alguien no te conoce. ¿A qué os dedicáis? Pues básicamente soy fundador y CEO de iWin, que desde hace año y medio aproximadamente decidimos pivotar un poco nuestro modelo de negocio hacia un servicio de suscripción digital, creando experiencias interactivas basadas en los videojuegos y lo que todos consumimos en casa para tocar temas que sabemos que están en las agendas de los comités de dirección y que sabemos que son problemas o retos a los que las empresas, sobre todo, se tienen que enfrentar en los próximos años. Entonces, básicamente lo que tenemos es un catálogo de videojuegos donde empleados o clientes juegan a esos videojuegos para entrenar ciertas habilidades o ciertos conocimientos importantes para la empresa. Uno de estos ejes formativos de esos videojuegos es la ciberseguridad. Entonces, quería preguntarte un poquito sobre este tema. Ya que habéis investigado sobre el tema y os habéis empapado mucho, desde tu punto de vista, ¿cuál es el nivel actual de ciberseguridad en las empresas? ¿Las empresas son seguras o tienen muchos agujeros? Bueno, aquí hay un poco de todo, como con casi cualquier tema. A ver, es cierto que desde iWin trabajamos sobre todo con grandes empresas hasta ahora. Estas empresas generalmente, a niveles de seguridad, están y a nivel tecnológico, tienen tecnología y protocolos y políticas de seguridad que las protegen desde un punto de vista tecnológico. Pero una de las cosas que más se está viendo, y no solo aquí en España, sino a nivel internacional, es que entre el 70 y el 80 de los años, se producen por algunos comportamientos que, como empleados de estas empresas, caemos en las trampas que los hackers se deben casi siempre a errores humanos. En este sentido, sabemos que las empresas grandes están haciendo grandes esfuerzos por prevenir y ayudar en la concienciación de sus empleados para que entre todos construyamos un escudo o un cortafuegos humano de cara a la ciberdelincuencia. Pero también es cierto que conforme más pequeña es la empresa, o cuanto menos inversiones o las inversiones son más limitadas para según qué tipo de cosas, ahí estamos viendo que hay grandes problemas de ciberseguridad y que las empresas más pequeñas no están invirtiendo hasta que se pegan el susto, ¿no? Vale. Entonces, estas pequeñas y medianas empresas, ¿crees que necesitan preocuparse más de este tipo de temas? Creemos que sí. Al final, se trata más de prevenir que de apagar un fuego, ¿no? Hace poco hablamos con un bufe de abogados, pues que no son muchos, son 80 o 90 personas, que una de las personas cayó en el fraude del CEO y les robaron literalmente 60.000 euros de la cuenta bancaria en una tarde. ¿Qué estamos viendo? Que en este tipo de empresas el responsable de informática o el financiero, pues sí, han escuchado campanas acerca de la importancia de la ciberseguridad en la empresa, pero no es hasta que suceden este tipo de cosas hasta cuando no pasa a ser como una prioridad, ¿no? Considerarse un riesgo de negocio o de la continuidad del negocio, ¿no? Y esto es un ejemplo de robo de dinero, literal, pero bueno, que también hay grandes, también hay problemas y sobre todo vinculados al tema de la RGPD con respecto a la privacidad de nuestros clientes y de nuestros empleados, ¿no? Empresas que les roban la base de datos de clientes con datos personales, direcciones, lo que han consumido en esa empresa y tal, que suponen de grandes problemas reputacionales, ya sean empresas de B2C o B2B, ¿no? Entonces lo que estamos viendo un poco es que las empresas más pymes, como dices, ¿no? Pequeñas, medianas empresas y startups en general, no empiezan a actuar hasta que se pegan el susto. Y cuando se pegan el susto, pues para algunas puede ser demasiado tarde o no. Oye, ahí me ha venido a la cabeza una cosa que hemos comentado últimamente y que me parece también relevante, que es el hecho de que una posible brecha de seguridad que tiene una empresa viene a través de los proveedores, ¿no? Que es algo como que no nos damos cuenta. Háblanos un poquito sobre esto. A ver, nosotros, pues hace ya años que trabajamos con Gran Empresa, como proveedores de Gran Empresa, hemos sufrido grandes procesos de validación, de hacking éticos, de test de penetración a nuestra plataforma y a nuestra tecnología. Y hace años, hasta que no hemos cogido realmente el tema y lo hemos investigado y lo hemos desarrollado y lo hemos hecho un poco nuestro, pues era como, ya vienen los de IT, ¿no? A tener el proyecto parado dos, tres meses y a hacernos unas preguntas muy raras que si al final solo hacemos formación, ¿no? O temas de concienciación, ¿no? Que tampoco estamos manejando pues las nóminas de los empleados, ni las cuentas bancarias, ni el CRM de los clientes. Es cierto que como nosotros, pues existen muchas startups, muchas empresas que trabajan para grandes clientes y ciertamente nuestras empresas tenemos información muy útil, no para consumar un ciberataque solo con lo que nosotros, pero sí para utilizarlo. Nosotros tenemos información de nuestros clientes que es muy importante para ellos y es muy importante para la ciberdelincuencia para organizar un ataque mucho más grande, ¿no? O más organizado con más información, ¿no? Casi todas las empresas B2B y que se dedican a hacer cosas bien con clientes o bien con empleados de sus clientes, a su vez, pues tienen acceso a esa información. Tienen personas dentro de la organización que tienen acceso a esos datos. Y como las pymes o las startups son las que menos están invirtiendo en este tipo de cosas, los ciberdelincuentes se han dado cuenta, lo saben, y lo que se está viendo es como un aumento exponencial del ataque que se hace a más pequeña empresa, pero para llegar a las grandes, ¿no? Atrás de las pequeñas. O sea, que al final ya no es un tema de que nos consideremos que podamos ser objetivos directos de un ciberataque, sino que a veces podemos ser un paso intermedio a intereses de alguien que tiene claro a quien quiera atacar. Justo, justo. ¿Quién debería liderar estas actividades de ciberseguridad en una empresa mediana, no? Porque las grandes ya tienen los CISOs, tienen personas con esta responsabilidad, pero en una empresa mediana, ¿quién debería ser? Y sobre todo teniendo en cuenta poco lo que has dicho, ¿no? Porque dices, oye, gran parte de los ataques viene por parte de las personas y luego hay otra parte que viene por esa parte de tecnología, que son dos áreas que están separadas por lo general. ¿Cómo se gestiona esto? A ver, las grandes empresas, estos presupuestos o la misión dentro de la empresa es proteger a sus empleados y a sus clientes de los departamentos de tecnología, entre tecnología, a los responsables de seguridad de la información, ¿no? A los CISOs. Y luego, bajando como a empresas más pequeñas, que más pequeñas estamos hablando de 500 empleados y 50 o 20, al final ahí, pues lo que estamos viendo es que algo similar a lo que sucedió en la grande hace algunos años, ¿no? Como que los departamentos de tecnología, a raíz de sustos que se lleva la organización, se empiezan a empoderar a ciertas personas, ¿no? O para este tipo de empresas, pues el departamento de tecnología, IT o los informáticos, ¿no? Están por ahí haciendo su programilla y su cosilla, pero cuando ha pasado a ser la ciberseguridad uno de los riesgos de negocio que más preocupa a los CEOs, se está viendo cómo estos perfiles se están viendo con cierto empoderamiento, ¿no? O cierta influencia de cara a tomar decisiones y sobre todo en un momento y en un mundo donde todo va hacia la digitalización y el negocio que no está ahí en digital, ¿no? Como se llama tu podcast, se queda atrás. Pero es que en digital ahí es donde están todas las ciberamenazas y que hay grandes organizaciones dedicándose a conseguir pues dinero, amenazas o extorsión, ¿no? O me haces un pago de tanto, comparto toda tu base de datos de clientes. Entonces, bueno, lo que estamos viendo y en líneas generales es que en empresas más pequeñas o medianas empresas y pequeñas, pues financiero, IT y tecnología son los que no solo desde un punto de vista tecnológico, sino también humano, los que deben ayudar a clientes y empleados a protegerse, ¿no? Vale. Y oye, ¿conés algún caso de alguna empresa que se haya quedado, o sea, que haya tenido que cerrar por culpa de un ciberataque? Pues eso lo hablábamos hace poco, lo hablábamos con una persona muy metida en todo este mundo y hablando con él nos dijo algo así como, porque sabéis que en España la pena de muerte existe, nosotros, ¿cómo? No, eso solo en Estados Unidos y en algunos estados, la pena de muerte en España no existe. Sí, sí, la pena de muerte de personas jurídicas, ¿no? O las empresas. Entonces nos contó el caso de, bueno, de una organización criminal que se dedicaba al tema de drogas, llevaba a la policía mucho tiempo detrás de ella, de intentar cogerlos con pruebas para cortar como con esa red y no eran capaces. En cambio, sí consiguieron dar con un delito que estaban cometiendo desde un punto de vista de ciberseguridad. Gracias a esto, pues los jueces y la policía consiguieron cerrar ese negocio, ¿no? O consiguieron cerrar, ¿no? Y detener a todos. Fíjate, no por el apartado por el que lo buscaban, sino de manera colateral. Esto es un ejemplo, es un ejemplo real, sí es cierto que es atípico, pero conocemos empresas que efectivamente lo han pasado muy mal. A lo mejor no está a punto de cerrar, pero no está a punto de cerrar. Como creo que te decía esta mañana, no me gusta dar ejemplos porque me gustaría trabajar con todas esas empresas y a nivel reputacional que una startup pyme o mediana se juega mucho si en algún momento los datos de sus clientes o sus empleados o se salta la noticia de que trabajar con esa empresa es peligroso, ¿no? O no lo tienen todo controlado. Pero sí es cierto que hay negocio y empresa que lo han pasado realmente mal. Vale, eso hay que tener cuidado. Nos vamos a meter ya con Firewall, ¿vale? En un momento determinado, dentro de vuestras líneas de foco en vuestros videojuegos corporativos, decidís apostar por la ciberseguridad con Firewall. ¿Cómo es Firewall? Cuéntanos un poquito sobre Firewall y cómo ha sido aceptado en el mercado y qué cosas nos puedas contar, ¿no? ¿Cómo ayuda esto a mejorar la ciberseguridad? Al final lo que hacemos desde iWin, ¿no? Como decía al principio, tenemos un servicio de suscripción en la nube de títulos o videojuegos corporativos relativos a distintos temas que sabemos que son importantes, ¿no? Para la empresa. Uno de ellos y el último de la primera oleada dentro del roadmap de soluciones es concretamente ciberseguridad y que lo hemos tratado con Firewall. Ha sido un proyecto de un año aproximadamente de trabajo. Es una historia interactiva combinado con mecánicas de juego. Lo que lo hace lo convierte en una especie de videojuego, pero en el que utilizamos secuencias de imagen real, con actores reales, donde aquí los usuarios toman decisiones y ven el impacto de sus comportamientos, de micro comportamientos que en el día a día son instintivos o de manera natural, cómo eso puede... acabar en generar o en ayudar o en contribuir a que una organización cibercriminal se apropie con tu base de datos de clientes o con tus cuentas bancarias o lo que sea, ¿no? Y precisamente eso es Firewall. Es un largometraje de hora y veinte, hora y media aproximadamente, donde te enfrentas a una historia de ficción en el que se está organizando el mayor ciberataque de la historia a nivel mundial y tu empresa es una de esas que hablábamos antes, ¿no? Es como un paso intermedio, ¿no? De una cosa más grande. Entonces, tu objetivo dentro de esa ficción en la que las empresas nos están contratando este producto, pues lo liberan a sus empleados para que entrenen, se conciencien, vivan un poco todas las amenazas que existen en el entorno digital y cómo eso podría afectar a su negocio. Esto lo lanzamos, bueno, poco antes de verano y ya tenemos los primeros clientes y despliegues y la verdad es que la satisfacción y la valoración de la gente que pasa por ahí está siendo buenísima, vamos, como nunca antes nuestros clientes hayan visto con soluciones similares, ¿no? Tenemos en un momento determinado de la historia todo se para y solo te deja continuar si nos valoras el NPS, sea lo que te está apareciendo esto y tenemos un NPS altísimo, altísimo en función del cliente roza hasta el 100% que le encanta, ¿no? Como que aquello... Es una manera diferente, ¿no? De atajar esto que sabemos que preocupa a las empresas. Sobre todo lo interesante es que tangibiliza mucho los errores porque no es lo mismo que te digan si haces clic en un email, eso no lo puedes hacer, si es un email no conocido que el hecho de ver qué pasa, ¿no? Cuando aplicas en un email que no debes. La siguiente evolución de Firewall es Infinite, que es el evento que vais a... Un evento más experiencia y demás. Cuéntanos cuándo es y qué va a hacer y cómo puede ayudar a los que nos están escuchando a entender mejor y aprender las claves que tienen que aplicar de ciberseguridad en sus empresas. Una de las cosas que veníamos viendo en iWing es que nuestros clientes generalmente son IBEX 35, empresas multinacionales, ¿no? Con sede en España. Y la verdad que venimos cosechando algunos éxitos ahí como a ese nivel, pero una de las cosas que nos veníamos planteando desde hace tiempo era, oye, ¿y si algún día podemos democratizar lo que hacemos, no? Y poder hacer llegar el cómo entrenan las empresas grandes a cualquier tipo de empresa. Entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos a gestar Infinite como un nuevo modelo de negocio sobre un producto que teníamos que llamamos Firewall, donde además, pensando un poco en un modelo más democrático o más masivo, propusimos crear el mayor acontecimiento global con motivo del Día Mundial de la Ciberseguridad, que es el próximo 30 de noviembre. Es un evento de concienciación donde hemos conseguido aliar a los hackers más legendarios de la historia, como Kevin Mitnick, como Jessica Barke, David Kennedy, y donde al final queremos crear una experiencia, como decía, en donde el público y la audiencia confunda realidad y ficción. No sé si os acordáis de The Game, la película de Michael Douglas, ¿no? Bueno, de David Fincher y Michael Douglas, en el que a través de un juego, que aquello era real, en este caso es digital, cambiaba al protagonista, ¿no?, para siempre, con aquella última escena que no la voy a contar para el que no la haya visto. Pero sí el protagonista, durante la película, confunde, ¿no? No sabe si lo que está viviendo es un juego, porque todo es como algo irreal, ¿no?, o cómo me puede estar pasando eso a mí, pero interacciona con gente del mundo real. O sea, estaba interaccionando con actores, pero estaba interaccionando con gente que conocía, ¿no?, o que era famosa. O sea, pues, eso es infinito, ¿no? Es un evento de dos, tres horas, donde la gente va a jugar, va a competir por hacerse con premios, a la vez que aprende, hace team building y networking en torno a este tema el próximo 30 de noviembre. Vale, y si a alguien le interesa, ¿a qué página web tiene que ir para comprar su entrada? Bueno, esto está publicado dentro de nuestra web, iWin.io, allí en diferentes sitios vais a ver una sección que hay eventos, allí es donde está toda la información actualizada con todo lo que estamos planeando para ese día. Y desde ahí, pues, hay como dos tipos de entradas, ¿no? Pues, la entrada de que yo me puedo comprar como persona en el mundo, ¿no?, que quiero vivir o competir con otras personas y ganar hasta 10.000 euros en premios, o el corporate pass, que es lo que hemos llamado, para empresas que quieran utilizar Infinite como una acción de team building, ¿no?, de digital, donde va a haber chat, networking, con gente de todo el mundo y con speakers que creemos que son la crem de la crem de la ciberseguridad. Mola, mola. Seguro que va a ser un éxito. Sergio, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, como siempre, Corti. Cuídate. Llamas a ti. Gracias por ver el video.